Bueno, hoy es un acto académico especial de relevancia en nuestra escuela porque se simboliza la transformación del estudiante en profesional. Es por lo tanto un día de celebración para nuestros estudiantes que están viendo cómo en breve están a punto de finalizar sus estudios y afortunadamente de incorporarse al mercado laboral. Ya sabemos que la tasa de empleabilidad en nuestras titulaciones es tremendamente elevada, de lo cual estamos bastante satisfechos. Y bueno, pues como decía anteriormente, es un acto de celebración para nuestros estudiantes fundamentalmente y para la comunidad universitaria. Pero también es cierto que tenemos como novedad este año hemos incorporado algún reconocimiento a personas de la sociedad ajenas en principio a nuestra escuela que debido a su compromiso con nuestra institución, con la Escuela Politécnica Superior de Linares, pues entendíamos que merecían un reconocimiento público y así lo vamos a hacer. Ha sido la primera ocasión en la que vamos a incorporar este apartado en este acto y lo hemos considerado importante y bueno, ya el año pasado en este sentido lo habíamos incorporado también reconocimiento pero para personal propio de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Este año hemos dado un paso adicional y como decía anteriormente, porque es importante que la sociedad valore el trabajo que se realiza en nuestra escuela, que valore la función que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo como motor de cambio socioeconómico y hay muchas personas que conocen perfectamente de esta función, de esta actividad importantísima que se realiza en la escuela y que hacen una labor excepcional ayudándonos en nuestra actividad y por eso queríamos tener un reconocimiento. Por lo demás, es como decía anteriormente un acto de celebración de nuestros estudiantes donde simbolizamos la transformación del estudiante en profesional. Afortunadamente, un año más contamos también con la colaboración de todos los colegios profesionales del ámbito de las titulaciones que se estudian en nuestra escuela y lo cual le da esa relevancia especial porque a partir de este momento pues serán un poco ellos los que velen son los que velan por la profesión y en definitiva con los que podrían tener más contacto en el desarrollo de su actividad profesional. Sí, las personas externas que estamos reconociendo en este caso son una institución que es una empresa, que es el grupo Terratest que desde 1975 ha mantenido una estrecha colaboración con nuestra escuela concretamente participando en más de 30 cursos de geotecnia aplicada y con la contratación contrastada de más de 100 estudiantes de nuestra escuela lo cual, bueno, pues es estamos bastante satisfechos de esta colaboración y queríamos tener un reconocimiento. Y luego también para una persona que es Juan Antonio Segura que era profesor de la SAFA Linares que siempre ha tenido un... siempre ha comprendido perfectamente como nadie la esencia de nuestra escuela y las labores que ha venido desarrollando en temas de divulgación de nuestras titulaciones ha sido absolutamente fundamental y por ese motivo pues queremos también tener un reconocimiento público con esta persona. ¡Gracias!